No hay fuerza de trabajo. Ah, pero como vienen las elecciones, tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos. No todos, pero sí, muchos. Gracias por ver el video.